¡Hola! Hoy estamos desde el gato del TRIP-O! Hace 22 años fue inaugurado el gato del río con su autor Hernando Tejada y su consultor fue Rafael. El señor Hernando Tejada quiso hacerlo aquí porque quedaba entre la casa del cliente y el taller que se encuentra a ese lado. Entonces él la situó justo en la habitación de esos dos lugares. La cámara de comercio de Cali me quiso incentivar a 15 artistas plásticos a que crearan 15 gatos distintos. Entonces cada uno debió crear una gata diferente con su propio estilo y los habitantes del sector debían votar quién era la gata favorita de ellos. Hubo más votación por saber quién era la mejor gata que por el alcalde de Cali ese año. Visítenlo porque es demasiado bonito. Y les vamos a mostrar toda la gata. Y les vamos a mostrar toda la gata. El proyecto del intendimiento es el proyecto que seары parfaits a los $95,000 menos la broma schönes av 떨어�ji. Paso cerca de la forma giro quedo sin gamer deokes. Perfaswanza. Plejado, por loB-BDC distrapo de Barrabil veteransatique. Número interno. El señor Berrasqu machte viver completo con su monster griero. Broma Jerry Contento podemos plantearse solo y escuros q saliendo Master Ricky. ¡Suscríbete! 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 Este fue el que más me gustó Este fue el que más me gustó O sea, esta gata está mala Mala Sí, eso te iba a decir. Tejada porque no le gustaba eso de los cristianos y la religión. No era muy creyente de eso. Prácticamente no tenía ni idea. No sé cómo. Pero tanto se caracteriza de ser un gato que el gato no aparece en la Biblia. Y a él no le gustaba. Y al gato de Tejada sí le gusta el agua. Por eso está al lado del río. Es amigable con los pájaros. Le gusta jugar con los pajaritos. De ahí tiene una paloma en la cueva. Pues no es de los gatos esquivos. No. Este se deja ver. Este le gusta socializar. Le gusta su ciudad. Por favor, a cuidar estos espacios, mi gente. Propios y extranjeros. Aquí podemos encontrar Ventolini y una serie de restaurantes en los que pueden venir a parquear. Es muy difícil parquear. Entonces se trata de venirse caminando o en transporte público. Si quieren aprovechar la opción de venir caminando o en el transporte público, pueden empezar su recorrido desde el Museo de la Tertulia y venirse caminando por toda la ribera del río. Venir al gato del río, ver las gatas que se encuentran aquí y seguir caminando para encontrarse con el boulevard que termina en la ermita. Ahí van a encontrar muchas más novias del gato. Acuérdense que deben suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta. Detrás de cámara tenemos a Andrés Mauricio. ¡Gracias!